¿Qué es el proyecto de Cuernavaca? Y también hasta que llegamos a las cuestiones económicas, en donde tienen que ser aprobados por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, entramos en un mundo burocrático y muchas veces ahí es donde ya no pasan estos proyectos. Y Cuernavaca no se pudo llevar a ese nuevo modelo, en donde se pretendían establecer kioscos en los lugares principales, en donde nosotros podíamos ir y pagar o hacer trámites que correspondían al municipio, como el pago de multas, algún tipo de estos pagos. Entonces, pues no fructificó como tal. Sin embargo, nosotros participábamos como un lazo social, puesto que también dentro del estudio que se realizó en aquellas épocas, determinaba que si Cuernavaca se iba a este nuevo modelo, ¿quiénes iban a ser aquellos que iban a hacer uso de esos kioscos digitales? Si de verdad tenían las habilidades para poderlos manipular. Entonces, a nosotros se nos asignó una tarea que fue precisamente la capacitación para un sector en específico. En este caso, nuestras personas adultas y adultas mayores, que eran quienes iban a ser en un principio, pues quienes tendrían que ir a hacer toda esta serie de trámites al municipio. Entonces, nosotros tomamos una definición de qué es lo que es el antifoetismo digital y que básicamente es el desconocimiento de las nuevas tecnologías y por lo tanto no pueden beneficiarse de ellas. ¿Cuáles son las metas de este proyecto? Nosotros en un principio definimos que lo primero que tendríamos que tener eran los capacitadores, para que ellos a su vez pudieran replicar estos cursos a las personas adultas y adultas mayores. Por lo tanto, se definieron en el año pasado un total de 180 instructores como nuestra meta, instructores que tenían que tener un perfil de tecnología de la información, pero también un perfil de pedagogía. ¿Por qué? Porque las personas a las cuales nos íbamos a dirigir, pues eran personas que no tenían la expertise, ni siquiera para usar una computadora. Muchas de esas personas incluso hasta le tienen miedo a agarrar una computadora para no descomponerla. Para mí esto es un desarrollo de competencias, ¿no? Y las competencias, pues se miden con evidencias. Entonces, ¿cómo una encuesta? La encuesta es solamente una parte. Nosotros también estamos tomando en cuenta que a estas personas tenemos primero que nada que definir el impacto de la capacitación, es decir, medir el índice de las personas que entraron contra el número de personas que lo concluyeron. Nuestra eficiencia terminada. A partir de ahí, lo que estamos planeando es hacer un seguimiento de estas personas, puesto que tenemos sus datos y correos electrónicos que se crearon durante el curso. Entonces, como yo les comentaba, este proyecto es un proyecto parcial. Lo que les vamos a mostrar es solamente el inicio o el arranque de... Más adelante, nosotros tendremos que hacer ese seguimiento para determinar precisamente si la hipótesis que planteamos es correcta o no. Y la encuesta que estamos aplicando al término del curso es más que nada para verificar cuál fue el impacto que tuvo el curso en ellos, como personas, como... Este, habrá nuevos alfabetas digitales.